¿Qué es el tema Paraná-Santa Fe? La verdad que es histórico el tema Paraná-Santa Fe, Santa Fe-Paraná, a través de los colectivos. Estamos comenzando con una nueva unidad administrativa. A lo mejor el nombre de comisión nos trae siempre eso de que si no querés que algo se haga, forma una comisión. Estamos contentos de poder seguir avanzando. Venimos hace casi un año con la Municipalidad de Santa Fe. Es decir, hablamos institucionalmente. Tanto la Municipalidad de Paraná como la Municipalidad de Santa Fe venimos trabajando hace un año en la conformación de esta unidad administrativa número 3. Así ha sido designada por el Ministerio de Transporte de la Nación. Y ya estamos dando los pasos iniciales en el trabajo en sí. Contentos de poder contar con ellos. Hemos tenido hoy algunos invitados. Nos hemos tomado junto con Marcelo el trabajo y haber podido coordinar. Hemos pedido la presencia de UTA, seccional Paraná. Y hemos pedido también la presencia de las dos tradicionales empresas que hacen el recorrido Paraná-Santa Fe. Tanto sea Fluviales como ETASER. Tengo que dar los nombres para que la gente los ubique. Nos están acompañando. Estamos teniendo una primera reunión. Escuchándoles a ellos lo que tienen que decir. Escuchando lo que tenemos que modificar de Paraná en algunas cosas. Y bueno, después ellos tendrán la reunión también en Santa Fe con la gente para tratar los temas puntuales de Santa Fe. Nosotros estamos escuchando, escuchando tanto a UTA como escuchando a las empresas lo que ellos nos quieren proponer en pos de mejorar el servicio. Es decir, es un servicio complejo. Es un servicio de casi 300 viajes por día. Es un servicio de 200.000 o 230.000 pasajeros por mes. Es un servicio que abarca entre 26 y 28 colectivos. Más los choferes, más los administrativos, más los mecánicos. Es decir, no es fácil, no es simple. No es 2 más 2, 4. Sino que es una situación muy compleja. Con horarios picos, con cuellos de botella en algunos horarios. Nosotros tenemos, tanto desde Paraná, algunos cuellos de botella que también coinciden con los que tienen Santa Fe, pero no a lo mejor ya en el sistema interurbano, sino los mismos cuellos de botella que tenemos nosotros en Paraná. Me contaba Marcelo que también los tienen ellos con sus líneas urbanas, llegando hasta el barrio El Pozo, que es donde está la facultad. Gracias. 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 Gracias.